Juan Francisco Alcaide Díaz José Alcaide Linares José Luis Alcaide Molero Manuel Almagro Iznájar Juan Rafael Bascón Soler Andrés Carrillo Álvarez Jesús Fernández Sánchez Amador García Luque Ismael Morón Grueso Emilio José Ramírez Pizarro Javier Ramos Carnicer A continuación vamos a pasar a nombrar A continuación vamos a pasar a nombrar A continuación vamos a pasar a nombrar Gracias A continuación vamos a pasar a nombrar ...los alumnos de automoción de segundo G de grado superior Álvaro Campos García Os vais acercando por favor los alumnos de automoción Un aplauso para los alumnos de automoción Vicente Castilla Cantero Jesús Gaitán Nieto José González Morales Juan Herrero Porras Álvaro Lozano Jiménez Salvador Moreno Garrido Pedro Raga Sánchez Miguel Ángel Roldán Rodríguez Antonio Román Cuenca María Belmonte Pineda Rafael Tepedello Espejo Alberto Tepedello Jiménez Bejamín Galeot Adamu Juan Miguel Galván Benítez David Garrido Hidalgo José Carlos Gómez Bernier Santiago González Fernández Moisés López Torres Pedro Luque Moreno Juan Luis Martínez Maturana Cristian Medina Fimia Rafael Mellado Sicilia Daniel Moreno Sicilia Daniel Moreno Chefle José Navarro Correas Alejandro Pérez Acosta Jesús Romero Ruiz Carlos Trujillo Fenoy Sergio Valenciano Medina Javier Yepes González Álvaro Zurera Moral Los alumnos Pues damos comienzo a la imposición de las becas y a la entrega de las orlas. Os llamamos empezando por cuarto A. Paula Bermejo Álvaro Ruiz Alba Calvo Solanilla Beatriz Chacón Rabadán Mónica de la Rosa Sánchez Jody Erazo Vera Francisco Javier Espejo González Javier García García David García Macías Laura Gómez Nieto Alexandra Jacob Valentina Alexandra Jacob Vilal Khan Inmaculada Leiva Migueles Sandra Marín Alfonso Rafael Montoro Perales Rafael Montoro Perales Cristian Osorio Rabadán Adela Osorio San Pedro Samar Uff Samar Uff Eila Pérez de la Rosa Alberto Manuel Pérez Ruiz Mario Ramos Avedra Mario Ramos Avedra Celia Reche Alonso Lourdes Regidor Navarro Merea Rey Rodríguez Elena Ruiz Gómez Hámer Luis Tercero Luis Salguero Moralera Enzo Torres García Francisco José Valenzuela Cuevas Francisco José Valenzuela Cuevas Alan Vega Encalada Aplausos 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 Gracias. 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 Rogamos al profesorado de cuarto B, Pedro, ¿tú no pones nada? Ah, bueno, ya, ya, ya. Bueno, están los profesores, empezamos a nombrar. Pedro Bajo Sánchez. Victoria Caravallo Cruz. Pedro Carvajal Bejarano. Rafael Castillo Franco. Carlos de la Cueva Revuelta. Paula Fontalba Zafra. Ana María García Castillejo. Roberto Carlos García Moedano. Antonio González Pineda. Juan de Dios Niñán Udope. Andrea Lleras Ávila. María Martín Velasco. Francisco Martínez Expósito. Ismael Moral Aguilar. Francisco Moreno Rodríguez. Elena Moriana Membiela. Daniel Pérez Henares. Nuria Pérez Perales. Manuel José Ramírez Rodríguez. Manuel José Ramírez Rodríguez. Naira Ramírez Villena. Rafael Requena Moedano. Rafael Requena Moedano. Desiree Sánchez Pérez. Saray Sánchez Pérez. Saray Sánchez Pérez. Scout Party. Miren. Marco Omedano. Rumbia Bebote. Guena. Saluda. ¡Bien! ¡Saluda! ¡Bate todos! ¡Bien! 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 Luque. Pedro Carvajal Bejarano. Jesús Dueñas Claver. Paula Fontalba Tafra. David García Matías. Denis Fabián Gavilán Reguera. Valentina Jacob. Pilal Khan. Cristian Osorio Rabadán. Eila Pérez de la Rosa. Carmen Rincón Merino. Azahara Valderrama Liria. Guapa. ¡Guapa! 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 Plurcuje. Parece del Dombcio. No mucho. No es así. Eso se refere ... No... Ajo... Una gine... Peque de Velar. Esas Legislistas, tri… Piennes Lagos... Gracias por ver el video.